La vieja rutina, míralo a la cara hasta que despierte. No funciona. Y la rutina, golpéalo abusivamente con la cola de gato. Tampoco da resultado. Es hora de usar artillería pesada. ¿Odi? Sí, la rutina nariz fría en la espalda es la que siempre tiene éxito. En la Granja de Orozón hoy presentamos las uvas justicieras.